En este lugar fue visto por última vez Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años que está desaparecido desde hace 78 días. A tan solo 30 kilómetros de su domicilio y al pasar por un control sanitario ubicado en esta localidad, la policía bonaerense le labró un acta porque Facundo no tenía consigo un permiso de trabajador esencial que lo habilitara para circular libremente durante la cuarentena. Facundo, recordemos, se dirigía a la ciudad de Bahía Blanca para ver a su expareja. Una mujer declaró que lo trasladó por algunos kilómetros en su camioneta, pero para evitar el retén de la localidad siguiente decidió bajarse del vehículo y caminar por su cuenta hasta llegar a dicha ciudad. ¿Qué pasó ese día y en dónde está Facundo? Muchas son las preguntas, faltan aún las respuestas. En instantes, todos los detalles. Claro, respuestas no hay porque nadie sabe dónde está Facundo Astudillo Castro, este joven de 22 años que está desaparecido hace casi 80 días. Si lo que comenzaron a llegar son algunos de los resultados de las pericias tecnológicas y científicas que está llevando a cabo la Fiscalía. Vamos a compartir el informe de nuestros enviados. A mis espaldas se encuentra el Parque Eólico Vientos del Secano. Está ubicado a poco más de 100 kilómetros de la ciudad de Bahía Blanca. Este es uno de los lugares que se rastrilló en el operativo conjunto de las fuerzas federales para dar con el paradero de Facundo Astudillo Castro. El operativo se ha desdoblado en varias localidades cercanas a Bahía Blanca. Participan al menos 100 efectivos de las distintas fuerzas de seguridad. Los rastrillajes por tierra y aire comienzan 8 y media de la mañana y finalizan con la puesta del sol. En las últimas horas, las declaraciones testimoniales de distintos testigos aseguran que Facundo fue visto por última vez junto a dos efectivos de la policía bonaerense en un vehículo de dicha fuerza de seguridad. Incluso existe una prueba fotográfica que circula por redes sociales y medios de comunicación. Es por esto que la policía bonaerense fue apartada de la investigación. ¿Qué pasó ese jueves 30 de abril y en dónde está Facundo Astudillo Castro? Es lo que quiere saber el fiscal que entiende en la causa que se ha recaratulado como desaparición forzada. Dentro de esos informes que se recibieron y que ya están en poder de la fiscalía, encontraron en el cruzamiento de datos que dos antenas en la zona de Bahía Blanca se activaron y que fueron las dos últimas activaciones del celular de Facundo Astudillo Castro. Pero irán detrás de esas dos pistas, es un rango cerca de 100 metros en la ruta 3, llegando ya a Bahía Blanca. Y también van a analizar manchas de sangre, no sólo en el patrullero que ya fue peritado y es el que se ve en las imágenes, sino también aparentemente otra que habría aparecido en un auto de uno de los policías. Pero por supuesto, eso falta la confirmación oficial ya de parte de quienes están analizando esta investigación. Gracias.